¡Suscríbete al canal! Que pueda asistir toda la familia, es un espectáculo que contiene actos de malamarismo, diaprobacia, equilibrismo, magia. Tenemos, es un espectáculo circense, súper, súper completo. Contamos por primera vez con tres payasos, George es uno de los payasos, ellos son aquí los payasos, que realmente se ganan el cariño y sacan carcajadas a todo el público. También tengo orquesta en vivo. Tenemos al director de la orquesta. ¿Qué le dijimos a dónde está? Lo que vamos a hacer de la orquesta. Venimos esta vez con un ballet, con una coreografía. La directora de la orquesta es Sasha, la directora del ballet. Sin embargo, cada año trae un espectáculo totalmente diferente. Cada año hemos ido creciendo, humorando, en cuanto a la escenografía, la arquitectura. Como pueden ver, la carpa es una carpa con STEM. Absolutamente todas son un SKA, personas a las que están en general. En Sencilla, en Individual, venimos con un juego de luces súper bueno. Entonces, es la sexta vez, pero cada año venimos mejorando. Y como les comentaba, en la primera vez, venimos con una orquesta, con un ballet. El espectáculo del gran que quiero ser niño busca sacar el niño interior que todos tenemos dentro. Entonces, nos hace vibrar, ¿no? Nos hace ver el mundo con gran ilusión, con gran asombro. La protagonista del espectáculo es Daria. Se los presento. La protagonista del espectáculo es un acto aéreo. Daria es ganadora de oro del festival de circo para niños de Monte Carlo. Los artistas que tenemos aquí, como pueden ver, ganadores de los principales festivales de circo en el curso de Ego. Los payasos son también protagonistas en el espectáculo. Ellos tienen una personalidad como si fueran unos niños grandes. Entonces, es por ello que el espectáculo esta vez se llama De Grande Quiero Ser Niño. Nuestro circo, definitivamente, es un circo sin animales. Con esto, les quiero decir que el circo no es circo sin animales. Yo, personalmente, he sido testigo de muchas presentaciones de circo en Rusia, en muchos países de Europa, y donde los animales son principales protagonistas, donde son muy cuidados, son perfectamente cuidados, perfectamente atendidos, y donde realmente el circo nació con animales. Debido a la coyuntura y a muchos problemas políticos y coyunturales, ya no se usan animales en los circos en Latinoamérica y en Sudamérica. Y nosotros, se han prohibido en muchos países. Nosotros, como somos respetuosas de las normas, no incluimos animales en los circos. Un viaje a la imaginación. El primer año que vino el gran circo de Rusia, vino con el que se llamaba El misterio de una magia inolvidable. La primera vez que, hace seis años, vivimos con el gran circo de Rusia, ¿no? Bueno, yo les quiero comentar nuevamente que nosotros trabajamos con artistas de las mejores compañías de circo en Moscú. En el año 1919, fue fundado Rosco Circo. Rusia, como ustedes saben, es un país que ha gustado mucho por el arte, la cultura. Es por ello que los principales artistas de circo en el mundo entero son de Rusia. Para Ecuador, únicamente, vamos a ir en Quito. Y luego de Quito, emprenden su viaje de regreso para Moscú. Entonces, yo estoy segura de que aquí, como en las demás ciudades, van a tener una muy linda acogida de los artistas. Ellos están muy felices de estar aquí en la ciudad de Ecuador. Muchos han estado haciendo turismo. Bueno, ¿cuántos lugares han estado visitando esta semana? ¿Dónde hay que ir en Quito? ¿Dónde hay que ir en Quito? ¿Dónde hay que ir en Quito? Ah, ¿dónde hay que ir en Quito? 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 Han estado visitando la sede ecuatoriana. ¿Dónde hay que ir en Quito? ¿Dónde hay que ir en Quito? Entonces están muy felices de estar aquí en Ecuador, justo allá lo decían, es uno de los lugares más bonitos que habían visitado allá en Quito. El circo es tradición para ellos y es un tema de familia. En esta compañía tenemos dos familias completas, se viajan a más papá hijos, perdón, tres familias. Y ellos, la organizan su vida, están acostumbrados a viajar, país en país. Entonces, el circo es un ánimo para ellos y también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!